Web TV, tu conexión con la web. Bueno amigo, y así como en nuestro país, el plato típico son las pupusas, ha venido un chef directamente desde el país Chile, que nos va a estar enseñando las recetas y el plato predilecto de ella, que es la empanada chilena. Así es que los dejamos con el chef Alfonso Barranza. Y bien esta semana en la conexión con la web nos encontramos con Alonso Barranza, desde Chile, nos ha venido a enseñar cómo se hacen las famosas empanadas chilenas. Bienvenido a las cámaras de Web TV, contame Alonso que vamos a ver a continuación. Muchas gracias, buenas tardes. Hoy día vamos a trabajar empanadas, las famosas empanadas chilenas. Hay muchos mitos con respecto a la empanada chilena, de cuál es la forma, cuál es el relleno, cómo se hace la masa y todo eso. Vamos a tratar de aclarar esas dudas, de mostrar las recetas tradicionales y la oficial. Hay después modificaciones personales, de gusto, históricos y todo eso, pero la original y la tradicional la vamos a hacer acá. Los pasos del trabajo son bastante simples en realidad, pero no exento de algunos secretillos en la preparación. Primero hay que hacer un buen relleno y el buen relleno está compuesto por cebolla, por carne de res, por pasas, aceitunas y huevos. Yo creo que el secreto del relleno en el sabor específicamente es la abundancia en comino. Y no tan solo para el relleno de la empanada, sino que la cocina chilena tiene bastante comino en su composición. Y eso es muy importante. Genera una sensación de calidez, así muy, muy agradable en el relleno de la empanada. Luego la masa. La masa es una masa básica, simple, constituida por harina, materia grasa y agua caliente. Esos elementos, más una pizca de sal, hacen entonces que se genere una masa muy uniforme, muy homogénea, muy suave, para poder envolver este relleno tiernamente y poder darle un horneado que deja la empanada finalmente con un dorado maravilloso y lista para ser degustada, por supuesto, con una buena copa de vino tinta. Bueno, también estaba escuchando fuera de cámara que esta tradición en Chile también se puede hacer con los desperdicios. Estas empanadas también uno puede ser creativo y decir, bueno, me ha sobrado tal cosa, poquito, lo otro, y puedo hacer también el mismo tipo de empanada, pero con sobras que tengo en la casa. Bueno, la verdad es que a través del tiempo, sí, hay que considerar que inicialmente todos los alimentos de cualquier parte del mundo nacen por la necesidad básica de alimentación y con los elementos que el pueblo tiene, que la localidad tiene. Así nace la empanada en el campo, con las aceitunas que se cosechaban, con las pasas de la uva que quedaban secas, con restos de carne después de un asado y cosas como esa, y la cebolla que era abundante. Harina, en todas las casas hay, materia grasa sin duda, y con eso se compone básicamente la empanada. Luego empiezan las modificaciones, las modificaciones en cuanto a los ingredientes, que tengo, por eso la cocina es tan entretenida y por eso cautiva a todo el mundo, porque yo puedo hacer lo que quiera con los ingredientes que tenga en mi refrigerador, que tenga en mi cosecha del campo, en la finca cercana, lo que yo encuentre, lo que yo tenga en casa, sirven para hacer una muy buena comida y sin duda también una muy buena empanada. Bueno, esta fue la receta de esta semana, gracias a Alfonso Barraza, desde Chile, acá en UEL TV.